Gol, gol de Plaza Colonia rebota en el capitán, en Danilo Asconegui y llega el primero para el equipo coloniense en el Parque Paladino ganando Plaza 1 a 0 frente a Progreso, el equipo de Espinel llegando a la punta del torneo apertura. Y hasta el momento había impresionado un poco mejor al visitante, lo decíamos hace algunos minutos, había tenido un poco más de profundidad, llegadas, sin tantas ideas, pero aproximaciones. Y después, rarísimo esto, ¿no? Asconegui quiso sacarla, quiso cortar ese pase porque muy bien Juan Cruz Masia lo ubicaba al Cebolla. Si no lo cortaba Asconegui por atrás, después de sobrepique se metía el Cebolla Rodríguez. Pero claro, quiso despejar y no hizo más que tirarla por encima de su propio arquero. Se agarra la cabeza, Asconegui cierra la primera parte con ventaja a Plaza. Fue el gol número 12 de Plaza Colonia en el torneo apertura. 14 son los que recibió Progreso en el campeonato. 39 minutos y medio, tenemos ahora del primer tiempo en el Parque Paladino. Pitazo de Matías de Armas, hubo falta contra Nicolás Dille. Va a ser tiro libre para Plaza. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!